Y recientes estadísticas revelan que los hechos de violencia contra el servicio colectivo han incrementado el número de víctimas. La entrada al Roosevelt es uno de los mejores ejemplos de los lugares que utilizan las personas para poder abordar unidad de transporte colectivo. Sensiblemente este problema ha afectado a los guatemaltecos debido a la escasez de transporte, especialmente en las horas pico. Y es que de acuerdo con un reporte de la Defensoría de Usuarios del Transporte Colectivo, en lo que va del 2015, varias personas han sido afectadas por esta situación. Hablamos de 247 personas que han fallecido en diferentes ataques. Igualmente de acuerdo con este mismo reporte, pilotos han sido ultimados, 48, asimismo ayudantes, 32. Sin embargo, no son las únicas víctimas, ya que incluso algunos usuarios también han resultado fallecidos en diferentes ataques. Son 54 personas según la contabilización y las cifras que maneja la Defensoría de Usuarios del Transporte Colectivo. Entre estas otras se encuentran también pilotos de microbuses, igualmente de tuk-tuk. Son parte de lo que complementan para completar las 247. Aún así, comparado con el 2014, pues sí es una cifra bastante menor. El año pasado fueron 418 personas que fallecieron en diferentes ataques. Esta situación ha propiciado la escasez del transporte colectivo de diferentes rutas. Hablamos especialmente de la ruta 36, 37, 203, 204, la ruta Peronia, la ruta Ciudad Quetzal. Esta situación ha derivado en la escasez del transporte colectivo. Igualmente, los guatemaltecos tienen opciones para poder trasladarse. Utilizan unidades de taxi o han utilizado incluso la parte trasera de algún pick-up para poder trasladarse con la finalidad de poder llegar a tiempo hasta sus hogares. Esta situación, igualmente, que ha resultado en muchas ocasiones, además de inconveniente, también ha representado un desembolso mayor. Gracias. Gracias.